Hoy es el primer día de la conmemoración de los 100 días del genocidio de los Tutis. 100 días para rendir homajes a las más de un millón de personas que murieron en el genocidio de los Tutis en Rwanda. Para conmemorar la ocasión en Rwanda no se permitirá la música en lugares públicos ni en la radio durante 7 días. Los acontecimientos deportivos y las películas, por ejemplo, estarán prohibidos en la televisión. A menos que están relacionados con las conmemoraciones conocidas como Cuibuca, recuerda, en Rwanda. Aunque el día 7 sea el único día festivo, se animan las empresas a dar tiempo a sus empleados para conmemorar a sus seres queridos y visitar los monumentos conmemorativos. El periodo de conmemoración es muy difícil para muchos ruandeses víctimas del trauma post-traumático. Es la época del año en que se registran más hospitalizaciones por problemas de salud mental en Rwanda.